Hoy toca que las bolsas del viejo continente recorten posiciones y eso que ayer al otro lado del Atlántico vimos nuevos máximos históricos en concreto en el Standard & Poor's y en el Nasdaq habitualmente cuando Wall Street va bien Europa también va bien pero dicen los expertos de bolsamanía que eso no se está viendo de forma tan clara en los últimos tiempos y además Europa tiene sus propios problemas uno de los problemas del viejo continente uno de los temas que más le está lastrando es sin duda el Brexit ayer el parlamento británico votó no a la petición de elecciones anticipadas de Boris Johnson pero hoy el primer ministro va a presentar un proyecto de ley para que haya elecciones el 12 de diciembre y los laboristas ya han dicho que lo apoyarán por tanto cabe esperar elecciones antes del año que viene en Reino Unido si miramos concretamente al IBEX 35 y a las empresas dentro del selectivo estamos viendo descensos en compañías importantes que están provocando que el índice español esté cayendo más que el resto de las bolsas del viejo continente por ejemplo está descendiendo con fuerza telefónica se deja un 3% también Bankia que ahora se recupera ha llegado a caer más de un 3% por un recorte de precio objetivo de Credit Suisse pero además lo están haciendo mal otros grandes valores por ejemplo ahora retrocede en CELNES alrededor de un 3% Repsol se deja un 1,5% y en el lado positivo por el contrario nos encontramos a Grifols que ha llegado a subir más de un 4% ahora se revaloriza alrededor de un 1,5% tras anunciar ayer que inicia un proceso para refinanciar su deuda y tras comunicar resultados antes de la apertura del mercado ha caído su beneficio pero ha presentado unas cuentas que han superado lo previsto en algunos parámetros y eso está gustando al mercado en cuanto a otros aspectos interesantes ya lo saben hoy ha comenzado comienza esta tarde la reunión de dos días de la reserva federal mañana conoceremos las conclusiones se espera también lo saben un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés al otro lado del Atlántico también son noticia los avances relacionados con la guerra comercial ha dicho Donald Trump que espera un acuerdo o al menos un acuerdo parcial para el mes que viene y eso también ha animado a las bolsas a primera hora aunque luego se han impuesto los recortes a estas horas tenemos a los futuros estadounidenses dejándose aproximadamente un 0 10% después de esos máximos históricos que se vieron ayer la guerra comercial la guerra comercial es una explosión porque no se haxit la guerra japón el naro el haben room